Te recuerdo a Camaguan, ay mi Camaguan, cuando por la primavera Te recuerdo a Camaguan, ay mi Camaguan, cuando por la primavera Te busco un blando de aroma y de flores sabaneras De diamantes de rocío, de susurrarte palmera Mi Camaguan, de susurrarte palmera De reliciarte potranca, de viento y de tolpanera De aquel tramonearte soga, bien laduro y larga briga Te formo bien dramado, mi Camaguan al pie es de una arpa llanera Música Te recuerdo a Camaguan, ay mi Camaguan, por tu fresca madrugada Te recuerdo a Camaguan, ay mi Camaguan, por tu fresca madrugada Por tu fresca madrugada, y por tu noche poblada De cantos de Algarabán, cuando guitarra pierdeada En mi caballo al azar, mi Camaguan, en mi caballo al azar Tenía delante su estero, y un parrán de su final Con muchachas de mi tierra, color de miel en panas Como de reina pura, mi Camaguan y cuerpo primaveral Música Música Música